Amigo, yo te diré, escúchale, escúchale, dímela. Yo te diré, yo te diré, amigo, ya ponte el filme, deja ya de criticar, el hombre que ríe primero. Llorar le toca después, digo, yo te diré, escúchale, escúchale, dímela. Yo te diré, yo te diré. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Ven, 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 ven. Ven, mi amigo, mira, que yo te escucharé, ya tú vas a ver. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Amigo, yo te escucharé. Amigo, yo te escucharé. Amigo, yo te escucharé. Yo te diré, amigo yo te escucharé Pero cosita buena, cosita buena Yo te diré, amigo yo te escucharé Gracias por ver el video